Música Hoy presentamos Ancash Marca La ciudad del diluvio Su etimología proviene de dos palabras quechua Ancash Azul y Marca Poblado Que en conjunto significaría Pueblo Azul También podría provenir de dos vocablos quechua Anca Águila y Marca Poblado Que significaría Pueblo Donde Habitan Águilas Esta ciudad se encuentra a 4.015 metros sobre el nivel del mar A 20 kilómetros de la ciudad de Calca En el piso ecológico Puna, área que fue poblada por primitivas comunidades pastoriles y agrícolas Pinturas rupestres localizadas en abrigos rocosos de las aproximidades geográficas Huayuhari, Mantu y Chauhuiti Junto al mito nos lo recuerda Ancash Marca se encuentra protegida por una profunda y espectacular cañón llamada Huacanhuayco En sus altas paredes rocosas existen tumbas aproximadas a los nidos de agachos Pájaros que según las creencias populares de la zona son los espíritus de los antepasados Pinturas